El Asens of Infinite Realm o mejor conocido como Air es un MMORPG de fantasía, sci-fi y acción que se supone que este año 2019 lo tuviéramos como lanzamiento de un juego nuevo tanto en Europa como América debido a noticias previas que habían salido en el pasado meses Este juego está siendo traído por Kakao Games que como saben es la compañía que trae Black Desert Online tanto para Europa como para América y está llevando a cabo este juego bajo su desarrollo Está bastante interesante porque no hemos tenido ninguna noticia sobre este juego en 2019 debido a algunas extrañas razones Más que nada quiero pensar porque es que están desarrollando y dándole el enfoque que necesita el juego para que sea un juego que si se pueda disfrutar en tanto a cuanto es un MMO y no sea uno genérico que es lo que últimamente ha estado saliendo Y pues quiero pensar que esa es la razón Y más que nada por ello el juego lo vamos a tener que esperar para el 2020 el próximo año En este caso puede ser a principios o a mediados de este año Y hoy les estaré hablando sobre algunas cosas que trae el juego En su caso los sistemas que lo componen Algunas cosas interesantes Y algunas noticias relacionadas a su página web La cual ha estado actualizando con bastante frecuencia A pesar de que no hay ninguna noticia de su lanzamiento Si va a ser en este año Pero bueno, el juego empieza con que El juego tiene un sistema de Dungeons en solitario Que van a funcionar como si fueran un sistema de Dungeons heroicas O en modo caos En el cual el personaje tiene que desafiar la Dungeon sin ayuda de nadie Para así poder Las Dungeons van a ir subiendo de nivel consecutivamente Y van a tener mejores recompensas En este el jugador solo va a ser la única persona Que pueda jugar esta Dungeon Y más que nada se va a componer de un sistema de Rankings Para ver que tan rápido o que tan eficaz Pueden terminar las Dungeons Y al final de un mes Se va a llevar a cabo lo que es unos premios Dependiendo su posición en la tabla de Rankings O por lo menos esto fue lo que se vio en la beta pasada del juego Que se llevó a cabo en Tailandia En este caso el juego tiene unas clases Tienes clases como lo que es un Sorcerer Que es un mago Tenemos al Místico Tenemos a un Warlord Que es una especie de guerrero o de caballero También tenemos un Asesino Y un Gun Sliger Puedo usar dos pistolas O ya sea un rifle de largo alcance El juego tiene como tal En customización de personaje Está bastante bien Desgraciadamente no he podido utilizar ningún video Que incluya esta customización o creación de personajes Debido a que la mayoría son de las betas cerradas Y hay algunos problemas con esos videos En este caso Pueden escoger desde la creación de personajes Si va a ser masculino o femenino No hay género bloqueado O género bloqueado Como tal para lo que serían las clases Que se van a estar viviendo dentro del juego El juego también cuenta con lo que es Un sistema de mascotas En el cual ustedes van a poder Tener a una mascota Con ustedes cuando estén peleando O también en las arenas de PvP En este caso la mascota todavía no se ha definido Como es Si va a ser un sistema en el que te ayude A subir tus puntos O solo te va a ayudar a lo que es A lutear A conseguir los objetos Una vez los enemigos los dropeen Aún no se ha decidido muy bien Cómo va a ser esto Porque este sistema apenas salió hace unas semanas Y no ofrece muchos detalles sobre ello También tenemos Que el juego ofrece lo que son batallas terrestres Como se ven en otros MMOs Pero también ofrece la modalidad de batallas aéreas En este caso las batallas aéreas Ya van a necesitar lo que es O alas en su personaje O una montura que pueda volar Esto está bastante interesante Más que nada lo pueden ver Es una de las cosas más icónicas Que podemos ver en lo que son En los trailers de este juego Porque enfatiza mucho Lo que son las batallas aéreas Ya sea en monturas O en naves Como si fuera una especie de De batalla naval Aérea Está bastante interesante Como se ven en algunos juegos Digo batalla naval aérea Porque son como barcos Que vuelan Y está bastante interesante La forma en que implementan Este nuevo concepto En este MMO Pero bueno Eso es lo que se sabe por el momento También tenemos Que el juego va a tener Un sistema de casas En el cual el sistema de casas Va a incluir Tanto como pesca Minería Talar Ya sean árboles O frutos Tenemos Lo que sería farmear Ya sean plantas O Garear Comida de animales Ya sea como ovejas Quitarle la lana O procesar alimentos De animales Está bastante interesante Pensaré en traer Lo que sería Un poco más De estos sistemas Para explicarlos Un poco más En videos Más adelante Para poder saber Qué hace cada uno Qué se puede hacer Y qué tan lejos O qué tan profundo Desean llevar Desean llevarlo De Kakao Games Este juego En lo que sería En su lanzamiento Así que bueno No hay mucho Que hablar sobre el juego Pueden ver Lo que les recomendar Es que puedan ver Videos sobre las betas Que se dieron En Tailandia Y más que nada El poder Empezar Un pensamiento Crítico Sobre cómo va a ser Este juego Probablemente Lo tengamos Para el año 2020 Es lo más rápido Que creo que Se pueda llevar A cabo Este juego Debido a que Este año Se pasó El tiempo Del lanzamiento Y no han salido Más noticias Sobre ellos Así que bueno Gente Espero y les haya gustado El video Del día de hoy Nos veremos En una próxima ocasión También les dejaré En el enlace Lo que sería Para la Web oficial De El Azen Infinite Realm Conocido como Air Que es la web Oficial De lo que es América Y Europa Para que estén Al tanto De todas Las noticias Que se llevan Así que yo soy Daku Muchas gracias Por ver el video Si te gustó El Air Me gustaría Que te suscribieras Para más videos En el canal Así que nos veremos En una próxima Ocasión Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.